¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por allá arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfukas? Pues me vuelvo con Crusaders of Crypto porque he ido esperando acumulando updates y tal y ahora el vídeo será un poco más largo pero hay bastantes cosas para explicar. Como por ejemplo que ya tienen un market montado con pequeños ítems, NFTs a la venta. Repito, NFTs a la venta. Aquí en el market ya se pueden ver los primeros que han comprado y los precios que le han puesto. Aquí los que yo tendría a la venta que no tengo ningunos. Aquí los que yo tendría en posesión. Y aquí ya nos iríamos a jugar al juego, ¿vale? Entonces, cierro porque lo tengo aquí abierto. Entonces, también tenemos, para hacer un repaso de todo, tenemos... Bueno, han mejorado un montón. El muñeco se mueve súper rápido, el scroll va súper fino. No sé si visteis que aquí tenemos como un repaso de todos los ítems que podemos encontrar en el juego y los enemigos que hemos desbloqueado, ¿vale? Aquí están los bosses y aquí están los enemigos más o menos normales que nos hemos ido encontrando por el juego. Supongo que también los que hemos derrotado. Y tenemos también la parte donde recogíamos el loot de... A ver, sabíais que por mantener... por holdear Crusader recibimos BNB. Entonces, aquí tenemos lo que vamos acumulando y el drop rate, el loot rate de lo que vamos acumulando, digamos, en BNB. Le damos a loot de room. Vagamos la fee. Esto se pondrá cero y habremos recibido esto. Esperamos que se confirme la transacción y, bueno, o podemos ir pasando e ir leyendo porque hay unas cuantas novedades. Entonces, una de ellas es... Lo voy a leer, lo he traducido en castellano y leeremos un rato porque hay un montón de cosas, ¿vale? Igual no es tanto, pero me da esa sensación. Feliz fin de semana, cruzados. Solo quería dar algunas actualizaciones en lugar de esperar hasta mañana, ya que el equipo tendrá algo de trabajo que hacer mañana en su lugar. En primer lugar, el lanzamiento del mercado fue mejor de lo esperado. Eso es 100% el resultado de todos ustedes. Buenos amigos, estén más atentos a más monstruos, más artículos y más anuncios de NFT de edición limitada de mi parte para las próximas semanas. En segundo lugar, el trabajo para Dungeon Drop NFTs. Esto sí me parece... Bueno, lo que yo lo estaba esperando, ya lo dije en su día con los colegas hablando y tal. Está en marcha. Espero que este sistema salga las próximas semanas si no hay problemas. Junto con él lanzaremos una calculadora de cruzados para que pueda ver directamente cuánto le produce su tenencia de Crusader en BNB, que es lo que acabo de lutear ahora mismo. Así como cuánto aumentará la tasa de caída para esta nueva fuente de NFT. De manera similar, con un adelanto spoiler del anterior, la cantidad de NFT únicos que tiene su billetera cuenta también aumentará su tasa de caída en Dungeon Clear. Más información sobre ese sistema a medida que esté más cerca de estar disponible. Pero no debería estar muy lejos de cuando Dungeon Clear Rewards se active. En tercer lugar, hemos acumulado oficialmente suficiente dinero en BNB para pagar la mitad de la reparación V1. Si has sido titular durante mucho tiempo, con suerte se encuentra en esta primera mitad de la gente. La mitad se decide en función del valor BNB recuperado. Es decir, los que están desde el principio tendrán una pequeña recompensa especial. Mola. En cuarto lugar, como parte de nuestro tipo de evento First Clear, los tres primeros ganadores ganan una edición limitada 3-3 Boss NFT si tiene suficiente Crusader. Desde nuestro evento anterior, solo dos de los ganadores tenían suficientes participaciones, lo que significa que uno está en juego. Subastaremos ese NFT después de que el sistema de recompensas de Dungeon Clear esté activo. Así que estad atentos a ese anuncio. Por último, pero ciertamente no menos importante, mañana domingo el equipo realizará una compra. Quema liquidación de 25 BNB. El equipo primero liquidará 10 BNB para la sala de botín, que es lo mismo que tener un volumen de 50 BNB. Comprará 25 BNB de cruzado y luego lo quemará todo. Eso es un win, win, win. Como siempre, gracias por todo el apoyo y sigan machacando a los Crusaders. Aquí adjuntaré esta vez el White Paper porque ya se van añadiendo cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? No quiero leerlo todo, pero se ha activado también, o no sé si se ha activado, ya creo que sí, el modo PvP. Entonces, porque aquí en el juego podemos ir a esta parte. De hecho, echaré una partida porque hace mucho que no juego. Mira que cuando lo descubrí me enganché y le eché bastantes, ¿vale? Aquí tenemos ya para configurar una Dungeon, para configurar el Crusader, me imagino que el que hará la Dungeon. Aquí podemos visitar a otros jugadores y ver su Dungeon. Aquí no tengo muy claro lo que es. Y aquí tenemos el PvP, me imagino. Así que... Que hay cositas, hay cositas. Han ido añadiendo movidas. Entonces... Digo mucho entonces, ¿no? Normalmente, solo cuando grabo me noto que hablo diferente. Suelo hablar de otra manera, en realidad, en la vida real. Pero bueno, cada cosa que veamos aquí, si la queremos leer, yo la iría. Y la traduciría. Pero bueno, han añadido un nuevo token. Que también me lo han comentado. Ah, mira, puedo hacerlo de aquí directamente y me lo manda ya. El ecosistema Crusaders of Crypto tiene un segundo token auxiliar llamado Rupi. Rupi no se emparejará con ninguna liquidez. Por defecto no será denegociable de ninguna manera. Los poseedores de Crusader ganarán pasivamente Rupi con el tiempo. Y pueden reclamar ese Rupi de la misma manera que los poseedores pueden reclamar su redistribución de BNB. Rupi se utilizará dentro del ecosistema Crusaders of Crypto como una forma de comprar NFT y potenciadores en el juego. Actualización. La cantidad de Rupi generada se basa en la cantidad de Crusaders retenida. Por cada... Una cantidad bastante bestia de Crusaders retenidos se generarán 10 Rupi por día. El costo de los NFT en Rupi... Ah, bueno, que el Crusader está muy bajo, digamos. El costo de los NFT en Rupi comenzará en 2000 y disminuirá con el tiempo a medida que haya más NFT disponibles. La cantidad máxima de Rupi que alguien puede tener es de 5000. Puede encontrar más detalles sobre este sistema de Rupi aquí. A ver, esto es lo de... Vale, para adquirir NFT es con BNB, con Rupi. NFT Marketplace es lo que hemos comentado. Un poquito por encima. Vale, el Delve. Vamos a echar una partida y vemos como... Una partida rápida. No me quiero tirar dos horas jugando. Pero, ostras, se mueve mucho más rápido, mucho más fluido, ¿eh? Y lo de que regalen... Lo de que regalen... NFTs, ¿qué os parece? ¿Eh? Tiene que estar guapo, tío. Es un roguelite que... Como tiene que ser. Un roguelite con NFTs. Entonces... Mola, en realidad, ¿no? A mí sí, a mí sí. Hostia, es duro el golem este, ¿eh? Me la jugué, eh, me la jugué. Me he llegado más lejos. Pues no sé qué tal... Me falta experiencia, seguramente, pero... Ya habéis visto un poco cómo va. ¿Vale? Entonces... ¿Qué más hay para explicar? Así, a medida que se publiquen más y más NFT en la tienda NFT, correrá lo siguiente. La hora antigua NFT Showcase estará disponible para Rupi, además de BNB. El 100% de las ventas de Rupi impulsará a los grupos de juego para ganar. Así que os dejaré esto para que os lo miréis en profundidad, como el PVP, que es lo que he explicado muy por encima, pero tiene bastante más. Y así os lo traducís y tal. No me quiero extender demasiado porque ya llevamos 10 minutos y sé que no os lo veis hasta el final. Entonces, prefiero resumir un poco, dar las pautas y luego ya cada uno que siga investigando un poco más. Y aquí puedes testear tu propio PVP Dungeon para probarlo. Bueno, se lo están currando, están encima y van añadiendo cositas. Luego se pueden compartir las Dungeons, me imagino que en el Discord de ellos... Sí, ya he visto aquí que la gente está compartiendo sus mazmorras. Vamos a ver cómo sale. Por curiosidad. A ver cómo se cuece. Ah, vale. Aquí lo que veo es su... Su casa, digamos. O esto sigue siendo lo mío. Hombre, se agradece que se mueva así de rápido, ¿eh? El personaje, el scroll mucho más fino. A ver, nunca ha entrado aquí. Vamos a echar un vistazo. Y a ver lo que sucede. Se supone que está la Dungeon que ha creado el usuario. Creo, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Hostia, hay más... Más cositas. A ver qué tan duros son los enemigos. Vale, el mapa. Bueno, sabéis, ¿no? Aquí el equipamiento. Y aquí las recompensas. Entonces cargamos. Y ahora supongo que en esa bolsita habrá otra debida, porque este es súper duro. Y vamos a ponernos siempre al tope de vida. ¡Epa! De hecho, ahora no me puedo pasar mucho mierda. Porque este... Va a ser duro también. Como tenemos lo de regeneración, se compensa un poco. Volvemos a recargarnos. Nos queda un bote grande de vida. Que lo vamos a gastar ahora. Guay, ahí eso. Aquí no hay nada. Guay, está lleno de golems, ¿eh? Esto. Mira que nos han dado vida, ¿eh? Pero aún así... Voy a ver si hay otro camino... Auxiliar. Bueno, lo puedo ver desde aquí también. Estoy aquí, ¿no? Ese es el camino que hay que seguir. Bueno, vamos a arriesgarnos. A ver hasta dónde llegamos. Guay, la cagué, pero bien. Ah, no, no se ha activado ese. Uf, qué justo me va a ir. Qué justo me va a ir. ¡Guay! Sin tener armas aquí ya. He pagutado el inano. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Así que lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho un repaso a las actividades. Hay a las novedades. Y, bueno, de lo más interesante ha sido el Marketplace. ¿Vale? Con los ítems que hay por aquí disponibles. Estos son limitados. Y se han vendido... Pues no sé si 40 o 60. Limit 60. Me imagino que se han vendido 40. A 0.5 BNB. Y aquí tenemos... Tenemos equipamiento y cositas para decorar nuestra... Nuestra dungeon como NFTs. ¿Vale? Así que lo bueno es poder... Todavía no está activo, pero lo estará. A mí me ha gustado mucho la opción de ganar NFTs jugando. Eso le da un punto muy, muy, muy interesante. Así que, gente, lo vamos a dejar aquí. Que ya vamos a los 15 minutos. Un saludo. Yo, yo, yo. Y nos vemos en el próximo vídeo.